Dale, ahora sí, arranquemos que llegó Nacho Artelli. Ahora sí, ahora sí, joder. Lo traje volando en el taxi. Grande, grande, siempre. Pero respetó la bicicenda, ¿no, Quique? Sí, por supuesto. Una la pasó media media. ¡Epa! Era un palito de goma. Sí, los palitos amarillos. Los pasamos por arriba. No, Quique, hay que respetar. Más sabe que no las queremos mucho, pero hay que respetarlas. Ustedes respetan, ¿no? No venía nadie, no venía nadie. De qué manera es lo que pasa habitualmente, nunca hay nadie. Bicicleta y moto, qué cosa. Con los delivery tenemos que estar atentos, porque si te aparecen de atrás, vos no sabés, si es un delivery, un motochorro, ¿qué? Sí, sí, sí. En general, las bicicendas, digamos, hacen exhibición de ausencias. No me hagas acordar de la de corda. No, no, porque es increíble, es increíble. Esa es nuestra preferida, ¿no? Dos bicicletas cada diez minutos, porque es realmente increíble. Libertador también. Yo, otro, otro, otro. Te ponen un cantero, ¿qué te ponen eso? Mami, está la plata que se llevó eso, la plata que se llevó eso. ¿Qué le vamos a hacer? Hoy metiste otra tapa, Nacho Arteli, ¿no? Sí. ¡Ah, la pelota! ¿Cómo está Shurdeli, viejo? No, a mí me pasa, yo trabajo hace dieciocho en el diario, y cada tapa que hago me pone igual de contento que la primera. Pero sí, olvidate. Una que uno pega, ¿sabes qué? Sí, sí, sí. Che, es que este oficio siempre vuelve a empezar. Es el único oficio que vos, por más que te crezcas en el trabajo, el oficio es el mismo. Por supuesto, obvio. Y además, hoy terminás y haces algo que puede decir que bien salió, y ya pasó. Claro, ya cero. Y si ahí a los días te sale una mala, decís, bueno, mañana tengo revancha. Tenés revancha. Y no salen malas a todos. Todos salen malas. ¿No es cierto? Le sale decir, todos tenemos momentos, digo, esto no me gustó, esto no me salió bien. Precisamente la fortaleza del éxito tiene que ver con la capacidad de superar un fracaso. Exacto. Eso es el verdadero. ¿Qué pensará de esto Luis Majul? Hola Luis, ¿cómo te va? ¿Te has preparado? Una etapa nueva supera la anterior, por supuesto. Bueno, sí, muy bien. Sí, ¿cómo estás? Hablando de éxito, te digo, yo fui a ver un show el otro día, se lo recomiendo, te lo recomiendo a Luis. Sí, sí. Tarik con Derrotenberg, no sé si lo con Luis Cano. Ah, fenomenal. Lo que me reí, la sala llena. Luis, tenés que ir. ¿Me contaron, me satirizan ahí? Un poquito, un poquito que lo imitan en un momento. ¿Con buena onda? ¿Cómo es? No, bien, siempre con respeto, buena onda, se mueve ahí de costado. ¿Y aparecen los dos Luises o uno? No. ¿Aparece un Luis? No. ¿Qué es lo que estoy diciendo? La sántica siempre tiene un componente de burla. Luis, tenés que aceptarlo. Sí. ¿Se burlan de mí en el teatro? No, no, bien. Todos se burlan. No, al contrario, te elogian. Claro, estás los dos Luises. Es de onda. Claro, claro, claro. No te calentes, Luis. Si te imitan es porque sos importante. Eso, muy bueno. Pero si la gente se ríe, eso... La gente explota. Claro, claro. Extalla en cada imitación. Ay, la herida. Pero bueno, es así, tenés que aceptarlo, vos lo aceptás, ¿no? Te podés ir disfrazado, Luis. Claro. Ah, sí, sí, sí. Para inspeccionar. Me voy a ir disfrazado. En el poli te ama. ¿Vas a poner un bigote así? Sí. Y vas a aparecer en el escenario y los vas a criticar a Tarico y a Roten. No, 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 voy a estar ahí en las butacas. Claro. Ah, y diciendo... Podemos hacer spoiler porque Luis... O no, ponemos. No, pero un chiquitín. Luis habla con el presidente, con nuestro presidente. Una entrevista muy fuerte. Interactúa. Claro, como las que hacés vos siempre. Ah, la pelota. Ahí como despía. ¿Y qué le preguntas? Siempre. ¿Qué primera pregunta? Hoy, hoy, ¿qué le preguntarías al presidente? Esta es época de balances. Ah, claro, claro. Balancetas. Bueno, sí, un balance... Muy bien. Digas. No, muy bien. Mami, no. No es un balance muy positivo. Es una época de balances. ¿Qué recuerda? ¿Qué recuerdo positivo tiene? ¿Qué recuerdo negativo tiene? Eso le vas a preguntar. Un poco así... La fiesta de olivos. No, bueno, pero es un personaje ya histórico. Nosotros, los periodistas, nosotros no estamos acá para indignarnos. ¿Eh? Ay, ya. Bueno, menos mal, Luis. Pero a veces vos te indignás. Estamos acá para preguntar. Ah, hola mierda. Pero a veces vos te indignás. Con la realidad pasó esto. Cuando opinás, decís esto. Pero eso es cuando hago mis editoriales. Claro. Luisito, ¿y cómo viene tu jornada de elecciones? ¿A qué hora arrancás la jornada de elecciones? Bueno, primero me tengo que levantar temprano para votar. Claro, muy bien. Muy bien, muy bien. Me levanto, hago entrenamiento un poco más. ¿Cuatro de la mañana arrancás? Sí, sí, sí. Tranquilo. ¿Las del mate? Desayuno, mermeladas, dulceando. Después, este, un poquito de bicicleta, todo. Ah, todo. Empiezo a mandarle mensajes a la productora. Claro, claro. Acordate de esto, acordate de lo otro, acordate de esto. No me digas que tiene esos conductores pesados que le rompen los quinotos a los productores todo el tiempo. Sí, sí. ¿No me digas? Hay que controlar a los ratitas. Yo no sé quién es más intenso en eso. Y Chiche Helblum, ¿vos cómo la ves, Chiche? Claro, claro. ¿Cómo está otro? Si nos habrá su virad. Yo valoro a Delviz su capacidad de trabajo y su forma apasionada de vivir en el periodismo. Para mí es una jornada apasionante. Sí, sí. Es una jornada apasionante. Con todo. Ahora, vos que estuviste en la caída de Saigón, que estuviste ahora en Ucrania, que tuviste... Sí, sí. Sí, todo. Sí. ¿Cómo ves este momento? Vos sabés que yo, Negrita, debuté en la revista Gente, me alquilé un traje para lo que fue la Asunción de Honganía. Claro, claro. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. La Asunción. Sí. Pareciera que fue ayer, ¿no? Con cariño, ¿no? La Asunción. Claro, Chiche. ¿Ya sabe qué va a votar? Memoria. No. Bueno, sí, tengo. ¿Se hizo Peroncho en el último tramo, Chiche? Sí. Ahí de que llegó a Crónica. Un rary un poquito. Un raro fue esa, ¿no? No, qué raro que... Sí, sí. ¿Por qué no me contratas vos? No, no, no. Ah, ese violenta. Yo no tengo un medio, Chiche. No te no. Chiche bancada. Pero se hizo medio, ¿no? Filo Peroncho. Filo Peroncho. Lo que pasa es que ustedes, como ven la vida todo el tiempo, como diría Landru... No se le puede ver la sonrisa aquí, Chiche. Como diría... Como ve la sonrisa, me hace desconfiar. Como diría Landru, usted ve en la vida como señora gorda de Barrio Nord. Ah, sorry. Me está agazapada, Chiche. Que vos vivís en el conurbano. Está tremendo, Chiche. Sí, sí, sí. Con una casa a la calle. ¿Usted padece el tema de la inseguridad, Chiche? Vos sos pelotudo. ¿Vos sabés que a mí me asaltaron cuando estaban en el abasto? Sí, cuando estaban en el abasto. No, ahora en Pilar. Bueno, no. No seas pelotudo. No te enojes, no te enojes, Chiche. Güey, el lenguaje. Tranquilo, Chiche, tranquilo. Pará, pará, pará. Podés sacarlo a este pendejo. No me toques. Me va a dar algo, Chiche. Podés sacarlo a este pendejo respetuoso de acá de tu mesa. Te estaba preguntando. Son nuevos tiempos. ¿Vos te pensás que yo no viví hechos de inseguridad? Claro, claro, claro. No te pongas mal, no te pongas mal. No te calentés, Chiche. Me dejó de mierda. ¿Cómo estás? Estás enojadizo. Te enojaste el otro día también. Estás enojadizo. Estás muy tenso, Chiche. Yo he vivido muchísimos hechos de inseguridad. No, no se rían ahora, pelo. ¡Tedazos de idiota! No. Bueno, tranquilo, tranquilo. Me cago en todos ustedes. ¡Epa! ¡Epa! Vamos a dar recursos humanos. ¡Cuidado! ¡Este es grande! ¡Cuidado, no! Yo te digo, me pasan las mismas cosas que les pasan a la gente. Muy bien, muy bien. Nunca estuve distante de lo que les pasaba a la gente. Muy bien, muy bien. Como hacen muchos periodistas, no quiero mencionar, pero estos se suben al Remis, van al canal, de ahí se suben al Remis y se van a su casa. Claro, claro. Y todo por Whatsappas. ¡Ey! Sí, usted está enojado con el paso del tiempo. No, no, es así. Sí, sí, está un poco enojado. Me he disfrazado de homeless, he estado en la calle. Sí, 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 es muy bueno. He hecho cosas que todos estos pendejos ni harían. Pero, muy bueno, no te enojes, no te enojes. Y ya quieren ser figuras. Estás tremendo. Es otra forma, se figuras. Pará, preguntémosle a Marcelo. ¡No me falten el respeto! ¡Ah, puta madre! Chiche, le va a agarrar en algo. Chiche, calmate que tenés que ir a cobertura. Así tengo 10 de estos hortelis y los tengo en crónica. Irrespetuoso. Es hortelis al final del lío acá, me parece. Irrespetuoso, de mierda. Chiche, pero tranquilo. En el fondo se dice... ¡Le apagan el micrófono, por favor! No, ¿cómo? No. No, es tremendo, es tremendo. Son muy de otra época. Yo quiero tener acá a la Wargon y a Cecilia Absa. ¡Qué guay! Pará, pará también, para más tardear. No, 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 porque es otro nivel, negrita. ¿Y con qué podemos, pará, con qué podemos... ¿Con qué podemos hacerte sentir bien ahora después de este momento de tensión? Con comida. A ver si le puedo dar una galletita, algo así. Claro, claro, claro. Mirá, ahí está tu pupilo Subirats. Tanto que lo hiciste padecer a Subirats. Mirá, mirá. Nada, vos podés creer... Espero que el catering el domingo sea... Le fuiste a buscar el perro sin dientes. ¿Por qué no contás alguna revelación de Subirats? Claro, claro. Para este momento. El perro sin dientes, tiene que venir Subirats a contarle al perro sin dientes. Vení a contar, si te dale, dale. Vení que hay veda, vení que hay veda. Dale, 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 dale. Sí. Al perro sin dientes. Vamos, el perro sin dientes. Es fenomenal, es fenomenal. Todos los perros tienen dientes. No, bueno, pero yo lo fui a buscar... Vení, vení, contá la historia del perro sin dientes. Vení, vení, vamos, vamos. Las cosas que hay que hacer para estirar y no... El perro sin dientes, vení. Contala, contala. Contala, contala. ¿Cómo fue cuando te mandé a buscar el perro sin dientes? Ya te voy siguiendo. Existía antes que el mago sin dientes. La pelota. Sin tanto detalle. Ya, sin tanto detalle. En pila, en crónica, en diario crónica, que antes se leía el de papel. Claro. Te explico a los chicos porque antes existían diarios de papel. Claro. Entonces uno revisaba, chiche leyendo, que leía todas las mañanas, a las cuatro y media de la mañana. Un horario muy lindo para leerlo. Sí, sí, sí. Cuatro y media de la mañana, la hago breve. ¿Esto qué época era, para situar más o menos? 96, época de... 96. Yo estoy... Lleva en el carro. Estaba en Radio Libertad. Estábamos en memoria aparte, chiche. Ahí en memoria también. En el caso Coppola estaba ahí. Claro, claro, claro. El jarrón, todo. El jarrón de comer. Y vos eras productor de chiche. Yo era productor y me habías mandado a Dolores. Claro, sí. Y me mandaste con Samantha y con Natalia. Mamita, qué lujo. Ah, Samantha. Mirá, se acuerda, chiche. Se acuerda, chiche. Jacobo vino, gracias. Ay, claro. Qué equipo, qué equipo. No, un equipazo. Y ve, chiche, en un momento. Sí. Se lo ha preguntado, chiche, esto. Y dice, un recorte muy chiquitito, donde un hecho muy lamentable. Una tragedia. Gracias, Nacho, por traerme acá y acercarme en este momento. Sí, sí, sí. Sí, hermoso. Por favor. Lamentablemente, un hombre, había un hombre, un paisano, había asesinado sin querer, cazando nutrias, en la zona de pila, a su hijo de 10 o 11 años. Claro, claro. Era un recorte muy chiquitito. Tremendo, una historia tremenda. Cuando inmediatamente, chiche dice, vamos. Vamos. No es cierto, chiche, que me dijiste, traelo para memoria. Claro, claro. Andaba a buscar a esta persona. Es noticia. Al paisano. Es noticia. Es noticia. Y la fui a buscar a esa persona. Sí. Tremendo. Cuando fui a buscar a esa persona para que cuente la situación del hecho, porque obviamente no estaba presa, pero era una situación muy delicada y demás, y fue un accidente. Claro, claro. En eso, hacia mí, en el medio del campo, hablando con el hombre, con el paisano, aparecen dos perros al galope. Sí. Ay. Aparecen al galope, hacia mí. Y me van a comer. Esos perros son bravos. Son regioneros, lo del campo. Yo salgo corriendo. Yo iba a salir corriendo, pero digo, si salgo corriendo, por ahí es peor. Claro, claro. El hombre me quedé al lado de... Ay, qué feo. San Roque, San Roque, que este perro no me toque. Claro, pero ni la oración me salvaba. Sí, sí. Y cuando abren la boca, me encuentro con que los... Los perros no tenían dientes. No tenían dientes. No tenían dientes, que ayer me contó el paisano, que era el hombre. Sí. Te conté, Chiche, que el gaucho me contaba ahí que para agarrar las nutrias, cuando mandan a los perros a agarrar las nutrias, si tienen los dientes, perforan el cuero y no se le va a vender. Claro, claro. Y se le sacan los dientes. No. Algo le hablaban, pero estaban muy flacos los perros, porque muchos no podían masticar. Pobreza. El tema es, el tema es... Que le cuento, sacó el zapatófono en esa época, Chiche. Claro, el ladrillo, el ladrillo. El mobicom, 444. El mobicom. Y cuando lo sacamos, le cuento a Chiche la situación. Digo, bueno, esta persona pasó por una tragedia, pero no sabe lo que me pasó. Me pasó esta situación. Vinieron dos perros casi. ¿Qué me dijo Chiche? ¿Qué le dijo? A las 10 de la noche te quiero en Canal 9, me dijiste, en heli y ovestre. 3, 3, 7, 8. Con memoria. Con memoria. Te quiero con el perro. No. Estaba como 400 kilómetros yo. Sí, pila. Claro, pila. El perro, sí, lo trajimos. El perro sin dientes. No vamos a contar las condiciones, ¿no? En las que lo trajeron. Llegó bien, llegó un buen estrés. Llegó bien. Y encontramos al perro sin dientes. ¡No! El perro sin dientes. Fuimos por una historia y vinimos. No, no. No, no, no. Claro, bueno, bueno. Y el hombre contó la tragedia y también contó la... Los perros sin dientes. Y después me mandó a buscar a Madura también, cuando vino a firmar Chiche, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Cuando vino a firmar Evita. ¿Qué pasó? Dolan Parker. Sí, sí. Sí, sí. Yo no sabía hablar en inglés. Claro. O sea, lo único que podía decirle era hello. Hi, hello. Madonna, how are you? Muchos guardaespaldas nunca iba a poder ver a Madonna. No. Y hasta que un día me crucé con Madonna. Ah. Face to face. No. El chicón, ¿eh? La nota. La nota. Mano a mano. Sí. Y le dije... 101. 101. En esa época estaba muy caliente Madonna. Estaba muy caliente. Le gustaban los argentinos. Y le dije, hello. Ella me miró sin saber quién era. Hello. Y en eso siento que dos personas me agarraron de atrás y me sacan. Esa fue mi única. Ah. Pero ahí pasa la noticia. Está muy bien. Se lo comenté a Chiche que me dijiste, Chiche. En noticia. Hoy contaremos. En memoria le encuentro. De memoria. No, no, no. No, no, no. Muy bien. Muy bien, subirás. Está lleno de anécdotas. La verdad que la sacamos barata, ¿no? Porque quedó bastante bien. Hacé un programa del aire, morenada. Hacé un programa. Un maestro, un maestro. Increíble, increíble. No le afectaste tanto. Así se hace un periodista. Sí, por supuesto, por supuesto. Aprendan. Che, deberíamos preguntarle a Marcelo Longobardi cómo se prepara para el domingo. Sí, claro, claro, con todo. Pregúntémosle. Llámenos por teléfono. Llámenos por teléfono. Llámenos por teléfono. A Marcelo. ¿Lo tenés el contacto? Está con todo, sí. Sí, que vamos a estar, sí. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Si podés, estamos al aire. Queremos un mensaje, por favor, que no sea muy largo. ¿Puedes preguntarnos cómo te preparás para este domingo? ¿Qué? ¿Qué Cristina Pérez quiere saber? No. Soy chiche. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Hola, Clara. Es muy bueno. Esa no te tiene agendado. Esperá. ¿Vos, Gustavo, cómo te preparás para el domingo? Ah, Gustavo. Le mandamos un saludo a Pepe Gilidad, que nos está escuchando. ¡Cotillón! Sí. ¿Qué cotillón? El gato, rompiste el récord. ¿Dónde se lo van a meter? Rompiste un récord mundial, ¿sabías? Sí. ¿Te tengo que destacar? Sí. Me quiero anticipar esa ironía. ¿Rompiste un récord mundial? ¿Con qué? Ahí quiero saber. ¿Rompa a venir Hortelli. ¿Qué pasó? ¿Rompiste un récord mundial? No sabía nada. El gato silvestre. ¿Qué hizo? Ayer, anoche, entrevistó en C5N a Axel Kicillof. Ajá. Axel Kicillof, gobernador de la provincia. Una entrevista sin concesiones, la verdad la pasó muy mal, la pasó muy mal. Y claro, como se quedó con muchas preguntas, evidentemente, hoy salió Kicillof con el gato silvestre en Radio 10. O sea, duplicado. Está bien. De una entrevista al mismo protagonista en menos de 12 horas. Tremendo, tremendo. Muy bien, gato. Muy bien, muy bien. Es como cuando vos a veces abrochás entrevistados para si pasa pasa y al lunes están en Clarín. No, claro, claro. Un poco. Dos por uno. Nunca hice duplicado. ¿De qué me estás acusando? No, no, nunca. Nunca hice duplicado. Diciendo de la intensidad del reportaje que no te alcanzó. Las veces que nosotros le pedimos notas al gobernador y no nos la daba, vos te dio dos. Claro, claro. Hora. A ver. Felicitaciones, gato. Increíble. Felicitaciones. No podías poner el corte de audio. Me felicita por hacer bien mi trabajo. Por supuesto. Por eso, no. Pero el corte de audio me interesa. ¿Por qué lo ves con esa cierta sorna? No, no, no. Porque... Gato, pero dos entrevistas en 12 horas. Nadie dice, por ejemplo, cuando entrevistas reiteradas veces a dirigentes de la oposición, Orteli, nadie sugiere nada. Están intentando sugerir algo. No, nada. Record de haber entrevistado a la misma protagonista en 12 horas. Estamos en cierre de campaña. Claro, claro. Por favor. Claro, claro. ¿Qué querés sugerir? No, gato, no te enojes. No puedo atacar el estúdio. Estás susceptible. ¿Cómo estás esperando el domingo? Mirá, tengo listo el cotillón. Nada más. ¿Qué cotillón? Mirá. ¿Pero qué es el cotillón? Bueno, bueno, bueno. Pero contá. El espantazuegra. Claro, claro. Todo tenés, también. Este es el espantazuegra. Estás con todo, estás con todo. ¿Se va a disfrazar? No. Tenemos todo listo. Muy bien, muy bien. Tengo las dudas, los colores de la República Argentina. Muy bien, muy bien, muy bien. Che, gato, dijiste la palabra República. Muy bueno. La República Argentina. Muy bien, muy bien. Con esa separación, República Argentina. La República es de todos. Muy bien, muy bien. La palabra República. Qué bueno, qué bueno. Ahora me voy a ir a dormir. En serio. Hasta el domingo. Así es, qué larga. Sí. A hibernar. Claro. Hay que hacer una cura de suerte. Claro, claro. ¿Tenés alguna cábala para los días de elección, gato? No. 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 El domingo. Le llevás medialunas a los presidentes de mesa. Claro, claro, claro. Y para los santos. Llevás medialunas. ¿Qué hacés? Para eliminar la mala hora. Epa. Ya sabés a quién vas a votar, ¿no? Porque hay veces que en los colegios llega gente que mira TN. Sí, claro. Que mira la nación más. Hay que limpiar esa mala hora. ¿Vos qué más con un saumerio así limpiar? Tienen que aceptar. Le tirás al fiscal de Juntos por el Cambio. Esto es buena hoja. Claro, claro. ¿Vos sabés que yo voto en el mismo lugar donde vota el presidente? Mirá, mirá qué suerte. Ah, qué privilegiada. Y donde votaba, ya no sé si cambió el domicilio o no, Amado. Mirá, mirá qué suerte. Una suerte de los encuentros en la fila. Qué alegría para empezar el domingo. Y una vez que coincidí, me acuerdo que era un revuelo bárbaro, me quedé en la esquina esperando. Claro, por supuesto. Sí, claro, ¿qué vas a hacer? No sé si se acuerdan que me tocó un mes a 69. Sí, sí, efectivamente, que generó la última, que generó toda una conmoción. ¿Cómo está? Los vicios. Mirá qué vecino. ¿En qué búnker va a estar el domingo? No sé, no sé. What's a neighborhood. Mi vecino el asesino. Está en Nernia usted. Sí, sí, hace mucho. ¿Vota el domingo? ¿Por quién va a votar? ¿Quién va a votar más, me imagino? No hace nada. Ah, no, no. Vamos en Veda. Claro, claro. En Veda, aparte del voto es secreto. Secreto, por supuesto, por supuesto. Es medio voto cantado el suyo, pero bueno. Bueno, va a ir temprano a votar, sí. No podemos decir nada. Muy bien. ¿Vedos y vedas? No, no. Bueno. ¿Va a estar responsabilidad? Sí, también vota en Río Gallegos. No, no. Bueno, Cristina... ¿Va a ir temprano a votar? Claro, sí. A votar. Claro, claro. Tranquilo. Claro, cuando se levanta acá. Claro. Unos mates y va. ¿Para qué madrugar? Claro, claro. Él ya anticipó su voto porque dijo, aspiro, le voy a poner la banda presidencial a Mazo. No, no, no. No hagamos campaña. No, no, no. No, no. Usted dijo, estamos contando. ¿Cómo está viviendo estos últimos meses de su presidencia? Muy bien. Muy tranquilo. Y en total no pasa nada. ¿Cómo sintió ayer cuando el ministro de Economía iba a dar un mensaje al país? Sí, sí, sí. Eso no hacen los presidentes. Claro, efectivamente. No hacen los ministros de Economía, mensaje al país. Déjalo, déjalo. Él ya entró todo. No que vayan solitos. Déjalo que va. Que se ponga. Claro, claro. Que se ponga. Ya estoy tranquilo. Claro. ¿Usted va a hacer entrega de la banda, todos los signos o como Cristina que no quiso? Por supuesto. No, no, no. Sí. Cuando decís la banda. La banda. Sí, 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 la banda. A diferencia de otros. De otros. Claro, por eso. Como soy hijo de un juez. Claro, muy bueno. Soy profesor de Derecho de la UBA. Muy bueno, muy bueno. Guarda, se te cayó la coca. Muy bueno, muy bueno. Me fue nerviosa. Me fue nerviosa. Muy bien, muy bueno. No te pongas nerviosa, bebé. No. No le hablas así, ¿eh? Es la esposa de un colega y amigo. Pará, pará, pará. Hay algo muy importante. Sí, sí, sí. No, como un permisito. Sí, sí, sí. Esposa nerviosa. No, tranquilo. No, no. Usted intimida. Yo, como abogado que soy, que leí bien la Constitución. Y profesor de Derecho. Guiño, guiño. Dale, con pernilla. Dale, sí. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance constitucional. Sí, claro. Y lo voy a cumplir al primer año. Mire, qué bueno. Qué lo padió. Qué bueno. Qué extraordinario. Por eso. Estoy tranquilo. Qué extraordinario. Su pasantía por el poseído es una cosa fantástica. Los meses que vienen ahora. Los viajesitos, ¿no? Los viajesitos. Pedidas ahora que tienen. Los viáticos. Tenés que venir. No. Vení, vení, vení. Vamos a hacer cubo. Claro. En varios lugares. Yema funcionó con Nicolás. Creo que como es una elección en la que se cumplen, bueno, los 40 años de democracia. Claro, claro. Me parece que el presidente Alfonsín debería ser más importante. Sí, deberíamos convocar el más allá. ¿Cómo está, presidente? Yo lo quiero mucho a Raúl, ¿eh? Sí, sí. Y me inspiro en él. ¿En serio? Quedó años luz, ¿no? ¿Qué pasó? No parecería, ¿no? No, no, no. Me está copiando la última etapa del nuevo. Sí, claro. Dios mío. La de la hiper, ¿no? Dios mío. La etapa que hay que rezarle a Jesús. Claro. Jesús Rodríguez. Claro, 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 claro. Quedó. Sí, sí, sí. Y no es nuestro el oyente Jesús Rodríguez. No, claro, sí es el otro. Argentinos a votar. Ah, dice... Para el pueblo votar, del nuevo. Pero con otro énfasis, lo decía usted. Ya no soy el del 83, del nuevo. Claro, claro, claro. En esa época me sabía de memoria. El preámbulo. Claro, totalmente. Ahora no me acuerdo. De la vieja constitución, de la vieja constitución. La de 1853 está modificada. La de 1853 está modificada. La de 1853 está modificada, desde luego. Totalmente, ¿no es cierto? Ha modificado en el 60. Habla con su hijo. Claro. Le está pasando fenómenos. Allá en Madrid, ¿no? Lindo. Debe estar de tapas, ¿no? Sí, sí, magnífica. Sí. Va a votar allá, me imagino. Qué beca, ¿no? Qué beca, Raúl. Y yo pensaba que... Cobrando en euros. Te hizo bárbaro, ¿no? Había salido medio pelota. Te hizo bárbaro. Sin embargo, le está pasando mejor que vos, que yo, desde luego. Le enseñaste bien. Muy bien. Está fenomenal. Ese sí que pasó a mejor vida. Desde luego. Totalmente. Bueno, y hablando ya de expresiones... Ese sí que gana un dólar, ¿no? Y usted, presidente, mire, ¿cómo lo ve esto? ¿Cómo lo ve esto? Bueno, yo espero que sea lo mejor para los argentinos. Ah, bueno, pues es un lugar común. Bueno, pero yo me mantengo equidistante. Claro. ¿Y cómo ve el futuro del peronismo? Claro, claro. Y bueno, no, siempre, siempre tenemos capacidad de reciclar. Sí, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. No, reciclar. Las tres R's. Sí, sí, sí. Siempre aparecemos, ¿no? Esperemos que el futuro sea liberal. Claro. Claro, claro. Ya no se define bien usted en el Estado, porque está en la peor Rani. Usted también va medio velita también. No, pero con la UCD hay que reconocer que de alguna forma renovamos lo... Con la de Lina. Sí, pero después... Con Mary Julie, usted y Mary Julie, diga la verdad. Pero ¿quién es el candidato hoy? Claro. Y bueno, ¿de dónde salió? Claro, la UCD, más. Y bueno. Claro. Pero después... Y lo trajo palito. Pero de... Y bueno. Pero escúcheme, después... ¿Por qué no lo puso palito? Después cuando... Ah, todos concluyen... Claro. Cuando el kirchnerismo le dio impunidad, usted se hizo kirchnerista también. Es verdad. También un poco veleta usted. Usted se hizo... Sí, le votó a Cristina. Le votó a Cristina. Salvo la 125, después le dijeron, te votamos impunidad. Se le notaba mucho, doctor. Sí, claro. No. ¿Qué? No, a ver. ¿Qué? No, no, no. No había connivencia. ¿Cómo que no había connivencia? Lo que pasa es que sabían que sí. A mí me desaforaban. Iba en Canadá, después... Iba a Cristina. Bueno. Iba a todos. Usted tuvo que... Usted debía haber ido preso. Eso es la verdad. Pero... Sí, sí. Ahora están haciendo la serie de su vida. Ahora vi una foto muy bien es Baragli. Muy bien, ¿no? ¿Le gustó? Muy parecido. ¿Le gustó? ¿Le está sacando el tono todo? Todo. Vi las patillas. Todo, todo. Pero hay que ver la renovación capilar, porque lo vi con el peinado en 1990. Claro. Y a mí me gustaría verlo con el peinado en 1992, el gato de Tony Corso. Claro. Queda un quincho más importante. Un chismo. Bueno, saludemos a la gente de YouTube. Son 2.900 ya. Está Adriana Zapuza, Alicia Escariano, que dice estoy medio triste. Dame un abrazo. Gustavo, Patricia Rita, Graciela Colman, Ale Jalil, Jesús Rodríguez, Viste está, Jesús Rodríguez. Ana Ushua, Celia Gil, Barón Rojo, Gustavo, Navarro, Lucía Cavalcante, Jimmy Patín, Diana Martín, Eduardo Oscar, María Inés, María Inés. Sí, mirá, mirá. María Inés. Bueno, está Sasejandro. Mirá, mirá, mirá. Es uno nuevo. Mirá. Patry Sánchez, por supuesto. Bien, bien, bien. Está con todo. Patry no falla. Sí, Patry siempre está. Patry siempre está. Tengo acá saludos. ¿Cómo estamos, querido? ¿Qué tal? Mauricio Marín, por supuesto. Sí, sí. Bueno, a todos ellos. Impresionante. Pablo Prieto. Excelente. Buenaser a tutti, ¿eh? ¿Cuánto va a durar el editorial del lunes? No, no. Tres horas y media. Depende de los resultados. Claro. Yo quiero saber cuánto va a durar el escrutinio. Eso va a ser largo, viene largo. Ya dijo, viste, el director electoral que hasta las once de la noche, mami. María Cecilia González dice, hola, ¿cómo estás? Antes que nada, felicitaciones por tus logros, Carlos. Qué bueno, qué bueno. Sería posible contar con un saludo tuyo para todos los runners de Bernal Corre. Qué bueno, Bernal Corre. El 8 de octubre se realizará la segunda edición de Bernal Corre. Muchas gracias. Un saludo a todos los runners, ¿eh? Ah, qué bueno. Sí, claro. Evidentemente, los runners de Capital contagiaron a los runners de provincia. ¿Se acuerdan cuando ser runner era un crimen? Mala palabra, salir a correr. Sí. Te perseguían. Esa historia es. María José dice, desde Mariloche. Va a ser revolucionario, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. Te plantabas. Desde Bariloche nos mandan saludos. Que nos escuchan. María José. Ay, qué lindo, Bariloche. Sí, comiendo chocolates. Totalmente. Qué bueno. Para el pase a las 18, tengo un mensaje de Carlos Paramelia, dice Casimiro. Ah, mira vos. Carlos, buenas tardes. Me imagino que estás muy atento a toda la información que se va a generar durante el domingo y en las próximas horas del lunes. Sí, sí. Seguro va a ser para alquilar balcones. Sí. Te dejo uno cortito. A ver, a ver. Dos hombres se encuentran en la playa, se ponen a charlar. Usted, ¿qué hace? Soy repartidor de pizzas. Tengo un trabajo muy jodido. Todo el día las veo, las vuelo, se me antojan y no me puedo comer ninguna. Estamos igual, contesta el otro. Ah, ¿también repartís pizzas? No, soy ginecólogo. No, 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 Carlos. No, Carlos, no, son las cuatro y media de la tarde. Es muy bueno. Mira a Nelson, lo tentaste a Nelson, lo ordinaste a Nelson. Se nos desmayó, mira a Nelson. Carlos, ¿no podés contar? No, Carlos, para un poco. Son las cuatro y media de la tarde, hay chicos escuchando. Ay, no. Que volvieron de la primaria. Me gusta la cosa es que haya veda y otra cosa es contar con chicos. Es como una ESI, eso. No. Chepo dice, saludos a la mesa, quiero un beso sonoro de Cristina. Chepito. Y Pepe Gilbida quiere un beso sonoro de Cristina. A ver, a ver, a los dos. Chepo, querido, este beso sonoro melódico. Qué bueno, qué bueno. Y para Pepe Gilbida tiene que ser un beso más solemne. Sí, claro, número uno. Pepe, un beso solemne. Qué bueno, muy bueno. Diferente, porque cada beso sonoro tiene su espíritu. Muy bueno, muy bueno. Van perfeccionados. Carlos, buenas tardes, matándome de risa con el programa acá. Pensando si voy o no al gym, mandale saludos a Ico y a Lalo. Te escuchamos siempre, saludos, Elizabeth Acuña. Carlitos, yo hoy entrené, me quedaba poco tiempo y entrené igual. Sí, 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 todos los días hay que hacer. Todos los días hay que hacer, un poquito. Es así, no pienses, ponete la ropa de gimnasio, no pienses nada. Andá y háselo. Sí, totalmente. Una colchoneta, donde sea. Pluma, sentadilla contra la pared. Vamos. Gabriel dice, un borracho está haciendo pis en la calle. Pasa una señora y dice, qué horror, qué monstruo, qué salvajada. Pase, tranquila, dice el borracho, que lo tengo agarrado del cuello. No, 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 no. Pero acá cae peor, Carlos, ¿qué pasó? Yo hacía rato que no escuchaba estas cosas. Ale dice, bueno. Ale dice, saludo, genial el pase como siempre. Estela González Menta, saludos a la mesa. Que Dios nos ilumine el domingo. Sí, efectivamente, sí, sí. Pablo Aguilar también nos manda saludos. Los pases con Nelson son pura amistad y amor. Y con Cristina y con todo, sí, vamos. Justamente, mira, pidiéndole a Dios, Mabel se fue a rezar allá a la iglesia de la Recoleta. Ah, sí, 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 sí. Ah, sí. Para que Dios... Está instalada. Está instalada ahí. Sí, sí, sí. En cadena de carpa. Ah, mi amigo. Sí, sí, sí. Como sea en Cayetano. Hola, Carlos, te mando saludos desde la mueblería acá, trabajando Alejandro el Colo. Y Carlos, te mandamos un chistecito de Jaimito. A ver. La maestra pregunta si fueron... Si fueran un prócer patrio, ¿quién le gustaría ser? Le preguntó a Pablito y dijo Belgrano. Le preguntó a Raúl, dijo José de San Martín. Le preguntó a Jaimito, dijo Susbin. ¿Quién es? A lo que la maestra le respondió, ¿quién era ese héroe que había hecho porque no lo conocía? Jaimito le respondió, ¿cómo que no? Lo nombra la marcha a la bandera. La señorita le pregunta sorprendida, ¿a dónde? Y Jaimito dice en la parte que dice, Susbin, culo rompió. No, 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 no. Está loco, Carlos. Dios, bueno, un beso igual a que más doli. Carlos, muy herético. Sí, Dios, cada vez... Está tremendo. ¿Qué dice? Garpa mucho viendo a Fernando Subiraz, dice Walter. Muy bueno. Contando anécdotas en el paso. Nace una estrella. Sí, Star is Born. Que se repita. Muy bueno, muy bueno. De tantos monstruos que creó Subiraz, hoy lo creamos nosotros, ¿no? Claro, claro. Con el perro sin dientes. Muy bueno, muy bonita. Y el encuentro face to face con Madonna. 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 Las Mabeles Orientales. Sí, pasa. Dice, un beso a nuestro ginecólogo, el doctor Abdul El Tobul. No, tremendo, tremendo, qué feo. Carlos Rojas Ortiz también nos manda saludos. Sí. Aguante el repartidor de pizza. Tommy dice, hola, Carlos, tengo esta reflexión. A ver. A ver. Cuidado, cuidado, cuidado. Se van a lastimar. Guarda. No, no, tremendo. Ya está, no, no. Tremendo, no, tremendo. No reflexionemos mejor. Cuidado. No, no, hay niños. Al toque. No, claro. Rubén Piedra Buena, buenas tardes, saludos al doctor. Soy Rubén Piedra Buena de San Antonio de Areco. Bien, qué lindo Areco. Sí. Un abrazo para Carla también, para Jorge Baez. Sí. Hola, Carlos. Somos Los Tinturas, club de fan de Nacho Ortega. No. Los Tinturas. Me muero, ¿cómo que tiene un club de fan? Los Tinturas suenan a grupo de cumbia. Sí, son a grupo de cumbia. Sí, ¿qué onda? Chiqui, 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 chiqui. Los Tinturas. Sí, claro. Gabriel Díaz Fernández, Marcelo Albarracín, Ana Rosa Domé, Ana Ullúa, Susana Edith González también nos manda saludos, Marisa Luque, ¿quién más? Hugo Coleman también. No, este es muy fuerte. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Fabián Larroza también. Sí, a ver, a ver. Andrés Uñiga. No, no, no. Cuidado. Más tranquilos manden, chicos, porque si no, no se puede leer. El amigo Mario Fama, como siempre. Dos enfermeras comentan al ver pasar al médico. Qué bien se viste el doctor, Garcés. Sí, y qué rápido, dice la otra. No, no. Dios. Dos cirujanos en un bar ven pasar a un paciente. Ese hombre lo perió yo. ¿Qué le sacaste? Cuatro mil dólares. Bien. Está muy bien. Este está bueno. Sí. Son ríos, son tránsito. Qué lindo. Dios. Un esposo doctor y su esposa se pelean a la hora del desayuno. Mirá, a ver. Mirá. El esposo se levanta furioso y le dice, y por cierto, no servís en la cama tampoco. Y se va al trabajo tirando la puerta. Después de un rato se da cuenta de lo grosero que fue y decide intentar arreglar las cosas. Así que la llama a su esposa. Ella atiende el teléfono después de que suena varias veces. Su esposo muy irritado le pregunta, ¿por qué te tomó tanto tiempo contestar el teléfono? Y ella le dice, estaba en la cama. En la cama tan temprano, ¿haciendo qué? Y buscando una segunda opinión. Muy bien, muy bien, se lo merece. Muy bueno.